Y una bala yo, son 3, meto aquí, métete, 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 crack, no sabemos cuánto son, hoy os traigo chavales una partidaza, estamos jugando ya en iridiscente, el rango máximo que hay en estas ranques de warzone, justamente en carmesinos pasamos directamente de tecleo y ratón a mando, entonces el nivel que yo tenía con mando, pues oye no es el mismo que tenía con tecleo y ratón, ya lo vamos cogiendo poquito a poquito, y en esta partida ya empezamos a ver destellos de calidad, vais a ver una partida de 15 pepos jugando en iridiscente contra gente bastante buena, muchas cuentas de smurf, creo que hay algún español con alguna cuenta de smurf de estos de competitivo y demás, así que bueno, es una partida que finaliza en keep, muy buena rotación, muy buena partida, en general jugada, y nada, espero que os guste mucho el vídeo, vais a verme jugar pues con bandito y con gafas, el nuevo pack que llevamos nosotros, y eso es todo, espero que os guste, suscribiros en el style, dejar me gusta, y nos vemos en la próxima, chau chau. chau 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 ch Pide ahí, pide ahí, meterse rápido. Corre, corre, que tiene corona. ¿Tocado? Hombre. Bueno. ¿Cuántos? Todo el huipeado, estos quieren guerra. Yo creo que... Hostia. No me voy a apagar más, señores. Estás justo arriba, creo. Vaya pusheada se han pegado, ¿no? La verdad. Sí, te fueron a saco, tú. Ya quedaron, nos vieron que éramos nosotros los dos y dirán, vamos a eliminarlo, vamos a eliminarlo. Sí, pero el pushe ha sido un poco la vez. Vienes otra vez, ¿eh? ¿Otra vez? Sí, los pushees a ver por aquí. Sí, derecha, derecha. Nada. Están aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo aguanto abajo. Brutal, lo tengo de aquí. ¡Auna bala, una bala, una bala! Abatido, abatido, abatido. No hay nada. Hay otra arriba, ¿eh? No, para el rapper, tú, galo. ¡No! Hay otro más arriba, tú. Sí, sí, hay otro más arriba, ¿eh? No lo puedo rematar, a ese ya lo habrás reanimado, ¿eh? A ver, ¿me puedes tirar un humo en mi loot? Espérate, ya te cuento. Cinco, cuatro, tres, nueve, uno ya. Pégalo. ¿El humo? Ya, ya te lo tiré yo. A ver. Están encima mío. Down, uno. Ah, sobre, Brutal. Están encima mío. Yo trabajo, ¿eh? Eh, se lo trae aquí abajo. ¡Una bala! Eh. El otro está arriba, ¿eh? De nojo. Down, arriba. Down, ¿eh? ¿Una de dónde? Arriba, aquí. No sé si es otra parte, ¿eh? Eh, tienes otro, te va otro por la derecha de él, ¿eh? Está por aquí. Ah, lo muerto yo. ¿El otro cae enfrente? ¿Enfrente? No, no, ese tiene armas, ese tiene armas. Cuidado, ¿eh? Ese tiene armas. Es otra parte, ¿y tú? ¿Cae ahí frente? Down. ¡Oh! Porter, espérate que me meto. Ah, no, revienta. No tengo balas, tío. Hostia. Bueno, 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 bueno. Está roto, tío. Eso es otra parte, ¿eh? No, no, pero son tres, son tres, ¿eh? No, no, sí vamos a huipear, ¿eh? Realmente. Llego a tener balas de cebla, tío. Otro equipo, ¿eh? Vale, voy a coger yo mi arma más, tío, de ahí. Pof, la caja está jodida, ¿eh? A ver. No tengo humo ya para tirar. Bueno, voy a caer, ¿eh? Contigo, PJ. Están pegándose en amarillo. A ver. No me he muerto. Sí, sí, es otro equipo. Os voy a pillar ya la espalda, ¿eh? Sí, contigo. Sí, 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 sí. Tranquilante. ¡Oh! ¡Está aquí, tío! ¡Dale, dale, dale! Down. Buenas. Me he muerto. No, no los vi, tío. Aérea. Me vais a tirar aquí con un humo, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Abajo, en el hueco. A ver. Ahí tienes que mirar tú, ¿eh, Galego? ¿Te pega un humo? No, no hace falta, no más hace falta. Aunque me mire, ya está. Me han tirado un meta, esto. Vamos, vamos a pulsar el fuego a la derecha. Galego, tú... ¿Te va, te va, uno? Te lo he marcado. Con la habilidad. ¿Te va aquí abajo? Lo he puchado yo por aquí. Voy a ponerlo al otro lado. Están abajo. Si tengo varios, tú. Ahí te ayuda. ¡Pero están ahí abajo! Los dos, los dos. Ahí. Están dos, están dos. Si tiráis que ya los matáis. ¡Los dos traqué una bala, bro! No, 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 no. Me tengo que ir, me tengo que ir, ¿eh? Tengo otro. Yo al lado, tú y al otro. Me ha reventado, a mí. ¿Vas a juntarme contigo? Una bala otra vez, tío. ¡Madre mía! Piña, 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 piña. Otro estoy aquí. Me mata el otro, y el otro en qué momento su... Joder, qué timing tiene el otro, tío. Levar los tres. Levar los tres, no, vale. Nah, estoy jodidísimo. Uno, una bala. ¡Joder! No, no caigas ahí. Van a por ti ya, van ya, van ya, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. No me van a pillar. Una puta bala, tío. Te ha sido bueno, Charles, tú. Oye, ¿qué has tirado los dos aquí? Yo salgo ya. Bro, acabo de salir, me matan, ¿eh? Me matan, me matan otra vez. Si acabo de salir, bro. Ya me había marcado antes de salir, LUL. Qué locura. Vamos. ¿Le vas cheto? ¿Le vas cheto ese? Pero eso te lo confirmo yo ahora mismo. ¿Vale? Qué locura, ¿no? Lleva, lleva, caquita. ¿Lleva, caquitas? Qué bien. ¿Y este? ¿Y qué le trae dispara? Yo voy a morir, ¿eh? Pero... Pero nos quieren eliminar, ¿eh? A nosotros. Víralo, víralo. Es el cheto. Es el cheto. No, no, eso es el otro. No, eso no, eso no. Esto es un Platino 3, tú. Buah, que está mirando 3, chaval. Lo que me ha pegado, chaval. Te doy cuenta que hay mucha gente ya que... Hostia. Me quedó el arma. ¿No hace falta comprar una cajilla placa? Sí. ¿Habéis ido a la caja? Sí. Quédate, bruta, no la coja. Que si no, desaparece. ¿Por qué es la caja? No la voy a coger si tengo mis armas, bro. Ah, vale. Voy a comprar yo cada placa, ¿eh? Vale, me tiré contigo. El foco. Tío, les hemos dejado muchas veces a una puta bala, tío. Sí, sí, sí. Una locura, ¿eh? Dame eso. Dame eso, tú. ¿Tú el dinero? Otra para otra cosilla, ¿eh? Lo que queráis. No, el momento. Apunta, apunta, apunta. Aquí, aquí, cerca. ¿Dónde sé yo? Aquí a mi derecha. Dame, dame. Toma. Es uno, ¿eh? Le damos. Vamos. ¿He tocado? No le he tocado, tío. Corre, corre. Se sube, se sube, se sube, que somos tres tíos. ¿Todo? Bueno. Otro más arriba. Tirolina. Sí, va a nuestra, justo. Sí. Vale, vamos a tienda y pillamos dos torres. Dejo dinero para que os pilléis el otro. Vale, tengo. Mira, caja autorreds, tú. Autorreds, brutal. Vale. Dejo una mascarilla. Un gully. Ahí está, tú. Hay que coger una caja para aquí delante, ¿eh? Venirse. Deje. 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 ¿Tenéis placas ustedes? Sí, tengo dos Déjame, déjame, tengo cero ya ¿Tenemos el tirolina o qué? Sí, sí De que vamos a estar en la cabeza no se entera de mucho No, sí, nos está mirando Sí, pero es uno solo, nosotros somos tres tíos No nos puede tomar a los tres tíos ¡Vale, dale, dale! ¡Detrás, detrás, detrás! No sube ¿Estás subiendo? Sí, 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 sí No se entera, no se entera El otro abajo, derecha, al lado de la caja Aquí, aquí, aquí Lo mato, lo mato, lo mato Mira tú, su puta madre ¿Sabes cómo eran frikins? ¿No escuchan? Ah, no, eres tú, ¿no? Escucha un paraca, ¿eh? Está conmigo ¿Abajo o arriba? Abajo, sube, sube, sube Eh, tengo una aquí Me ha caído una aquí, chavales ¿Me tengo que tirar? Le he disparado un poco Pero se lo ha marcado brutal Sí, sí, sí Muerto ¿Han caído detrás de la inglesa? Sí, más adelante, más adelante, más adelante ¿Están aquí? Vale, vamos juntos, juntos, señores Son tres esos, eh, cuidado Yo rotaba, ¿eh? ¿Izquierda un poco o qué? Sí, vamos a rotar Vamos a rotar, que la zona está muy lejos ¿Roto? Brutal Brutal Cracket Brutal, te vas solo, bro Vale, 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 muy para atrás Están arriba Sí, sí A ver si podemos traer a alguno Viene más gente por espalda, eh Tengo caja de munición Ya, ya, ya por eso Hay que jugar juntos No, no, no puedo, no puedo ir con ustedes No puedo ir con ustedes Están ahí Está, está cracket, eh No, no puedo ir con ustedes ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Me cubre ya Vale, si se puede ir ¿Puedes rematarlo? Remato, remato, remato Bueno, asistencia, chavales Tomar, tomar para los humos No tengo placas otra vez, eh Toma Eh... Justos, ¿vale? Pero a mí, por favor Eh, pillame una caja de placas ahí, porfi Te tiro humo Pilla la piel Pilla 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 Tiro Arriba justo, ¿no? Sí, creo que arriba Sí, por si Abajo, eh Abajo, eh Mira mi marca, mira mi marca por dónde va Son tres, eh Son tres, eh Son tres ahí, seguro Uno muerto, uno muerto Otro he tocado Uno down Dale, dale, dale Down, bueno Bueno, bro Entra de lobo Piñal, 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 piñal Juntos Juntos, juntos, tranquilos Aquí, aquí dentro Vamos aquí dentro Aquí, aquí me meto Vamos gente, aquí Tienen que rotar Aquí muerto Uno Bueno Otro humo Tiene que rotar otro Fondo Derecha, derecha Juntos, juntos Aquí, eh Aquí a la derecha está, eh Vamos No, la has matado, la has matado La has matado Sí, vale Voy a ir a este A ver Vale A ver, a ver Cinco mil Vale, vale, vale Tenemos dinero todo Vale, vale, vale Me debería de pedir un reset Tú y una máscara Voy a pedir una máscara Voy a pedir algo Está aquí Voy, voy, voy ¿Muerto uno? Muerto ¿Más peña? Si podéis, porfa Dale Yo creo que máscara renta, eh Que no la has pillado todo Ya compré máscara Compré máscara Y racha Comprad una racha Si podéis Meto racimo yo arriba ahora Cuando termine Pégalo aquí Aquí en mi marca Mi marca verde es justo Y pulsamos para arriba Voy a pegarla aquí Vale, vale Vamos, vamos Hay escalera, cuidado aquí, eh Creo, hay gente Están arriba Voy a tirar No, no, no te opinas No, no te opinas No, no te opinas Cuidado ¿Ahora? A partir de uno Vale, pulseamos, pulseamos ya Por aquí, por aquí Por derecha Por donde va Uno tan justo Yo no puedo salir, eh Dale, dale Tú no salgas, tú no salgas Están aquí abajo Están aquí abajo Está uno, no Está uno, otro Bueno Estamos aquí al tercero Conmigo, conmigo, conmigo Arriba Muerto otro Una bala Arriba, eh A una bala Mi marca Tiene una bala Son tres Meto aquí Métete, métete Crack No sabemos cuánto Soy yo, soy yo, soy yo Aguante de aquí Baja, baja Veníste, veníste Seguidme, seguidme Vamos hasta abajo Te estoy llegando, te estoy llegando Eh, aquí, aquí ¿Dónde yo? Batido, batido ¿Dónde va? Fuera otro ¿Dónde van? Aquí, quedaste Muerto, muerto, muerto Falta Faltan dos Falta uno ¿Uno? ¿Eh? Un tiro cada uno Está Está a mi derecha Le toco, le toco, le toco Vale, buena Buena Buena, chicos A ver, GG Madre mía Cuatro mil le daño Cinco baja No, oye El galgo se lo saco hoy Sí, esta ha sido buena Ya, 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 ya